Buena puta Esta canción se la vamos a dedicar a todos los enamorados y mal correspondidos Se llama la traición Somos los como los chicles Cuando nos van a ganar en la franja Los borros de maña, los borros de maña El famoso Blasca Siente perdida La pequeña Mari El pequeño consejo es de Beto Eka Hoy con pirata Hoy con la mitad vamos siendo el mismo salida Por los mismos locos y la tereofina Asesinos por truco Chicos malos llenos El X Loco gente nueva Ya llegamos Que te traes carita la bella Pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá Vere, 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 vere Para toda la madera De la cumbia, de la sol y de la Ey, 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 y no te importo Diana se acompaña, el invencible de Toluca Disco joven genia, astro se ve en el mundo Con los bandes de barcos, los barcos de barrio lloran te ve La coja y más morros se despean, saltitos de algao Isla hueca Sufrirán dolor Todos los cantivos sufridos a la trocomanía La onda loca, Juanito Villaluz Estos son, por tu maldito amor ¡Vamos a ver luego! Siempre con el negro Ey, 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 y no te importo Y no te importo el salón Vamos a bailarla Los que pensaron que llevan las orillas de la pirámide, ya somos aquí Aquí la patita, misa Organización, manos, son y cuerda El famoso Chani Para sacar la interza, la gente que la quiere y la aprecian Desde el San Pedro, el Atlix, la coja Alan Martín Ramírez Alan Martín Ramírez Ven que es el sábado Vamos a bailarla Vamos a bailar Vamos a bailar Con esa canción todos Con esa canción todos Con esa canción de la fama grandeza Para nosotros no nos desinteresas La canción que es fantasma ¿Cuántas mal locos? Todo el club Baila conmigo Los niños y los de los noventas Para llenos de sí ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Ya llegó la mera bandota Esa canción bandota Organización, saca la moda Ya llegó mi pedal y ven Mis ojos verdes y el pedal ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! ¡Baila conmigo! Mis dos móviles secas Para mi cola Voy a mi sin quien le gusta Siempre con el mero, 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 mero Y los de los guiamberos son genial La mueven para allá La mueven para acá ¡Eh! 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 ¡Rosso! Ya nos acompaña Supermenge guiambera ¡Romo! ¡Romo! Todos los amores de los viejos Salen a la parte de la mesa Las cámaras en la muriada Supermenge guiambera Suscríbete Ahí viene Juana 97 ¡Banzitas! 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 ¡Banzas! 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 Todos los carreritos malagómenos Reyes de Diego y guachas ¡Banzas! 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 Y ahí viene ¡El Ado Terpiña! Y se emocionó de conocer a su amigo pirata Sí, ahí viene ¡Oh es el veninito con discapacidad! ¡Oh es el veninito! ¡Oh es el veninito! ¡Oh es el veninito! Un veninito Y exist務 allowance Yo sé decepcionó ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Eh, eh! Vimos con Pacheco, el chequeño y el sobrino del señor Yagos Cruz con las cámaras de Desmarriadas Grupo Gente Nueva desde Trascarilla la Bella Francisco Campos Producciones Monarca ¡Vaya, vaca, vaya, vaca! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uh! ¡Vengan sus amos! Que nos acompañan los niños y el amor el cacho... Que bonita canción de Grupo Gente Nueva, allá donde se alita la bella, ya llegan los cachorros desde el reloj de Sidalgo, Guanajuato, claro que sí mis amigos, vamos a poner una canción más, porque nos vamos a ir rápidamente, rápidamente, nos vamos a ir hasta el escenario, allá de frente con papacitos rojas, panel 97, la familia Ibarra de Corazón, a ver papacitas, la puerta te saluda papacitas, ahí está papacitos, para que no digas que hace gris.